Tener el colesterol alto es una bomba de relojería para el corazón y en nuestro país, al igual que ocurre en el resto de Europa, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte por delante incluso de los accidentes de tráfico o del cáncer. Por ello es fundamental reducir los factores de riesgo y uno de ellos es el colesterol, un arma de destrucción masiva como dice nuestro invitado. Hoy nos acompaña Jorge García Dins Villanova porque me dice que es muy importante el apellido de la madre y tiene toda la razón del mundo y así lo hacemos Villanova. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Fernando. ¿Me ibas a corregir lo del arma de destrucción masiva? La charla que doy dentro de una hora es un arma de distracción masiva. Ah, de distracción. De distracción. Que distrae a los médicos. Que no es lo mismo. Que destrucción. De tranquilidad. No es tranquilidad. Acabas de tranquilizarnos mucho. Acabas de tranquilizarnos mucho. A mayor edad, gente por encima de 60 años, mayor colesterol, mayor longevidad y no al revés. Cuéntanos esto. Bueno, el colesterol es una molécula indispensable para vivir. Todas las membranas de las células tienen colesterol, sino se saldría el contenido fuera. Forma parte de los jugos biliares para digerir las grasas. A través del sol en la piel forma la vitamina D y de ahí parten todas las hormonas de las gónadas y suprarenales. Los estrógenos, progesterona, cortisol, todo parte del colesterol. Es fundamental para vivir y estaríamos muy malitos si tuviéramos poco colesterol. De hecho la gente con poco colesterol se suicida de forma más frecuentemente y coge demencia con más frecuencia. Pero eso no nos lo cuentan porque no interesa la línea farmacéutica. Hay que tener un malo de la película. O sea, el colesterol lo que nos protege del suicidio. Mira, hay al año 3.600 suicidios al año. Son 10 suicidios por día y se asocian todos a niveles de colesterol bajos. Nadie con colesterol alto se suicida porque tiene una serotonina que le mejora el estado de ánimo. O sea, el colesterol te da un chute que te hace feliz. Te estabiliza el estado de ánimo, exacto. ¿Hay un colesterol malo y un colesterol bueno? Bueno, hay unas lipoproteínas que transportan el colesterol, porque no puede ser bueno o malo. Es una molécula como el agua, no puede ser buena o mala. Y hay unas proteínas que se llaman, digo, proteínas HDL y otras LDL. Y a las HDL le han llamado el colesterol bueno porque se dieron cuenta de que había uno que era bueno. Los huevos suben el HDL. Ahora te preguntamos por los huevos. Y de los LDL, si tu metabolismo es bueno, si eres un chico delgado sin barriga, todo tu LDL es bueno y es fisiológico, tiene una función. Lo estamos viendo, no sé si lo explicamos bien. Ahí lo estamos viendo. El LDL sería el que se acumula en las arterias. Pero eso es mentira. Hay una parte de las proteínas que lo transportan que se pueden estropear si comemos mal. Si comemos una comida industrializada, llena de azúcares refinados, cabellos refinados y con alto índice glucémico. Empezamos a desarrollar un hígado graso que se descomprime como un globo y hace una grasa visceral. Es decir, la gente con barriga es la gente cuyo LDL, sus partículas, se están estropeando y pueden acabar las arterias. Una persona con un colesterol de 300 sin barriga es un colesterol todo bueno y fundamental para llegar a los 80 con lucidez mental. Mira Jorge, teníamos preparado otra cartela, pero me da un miedo meterla porque ¿hay grasas buenas y grasas malas? Sí. Bueno, venga. Sí. Las únicas grasas malas son las industriales. Vale. Los aceites vegetales de semillas que tienen un montón de omega 6. O sea, el aguacate, el salmón, las nueces y el aceite de oliva buenas. Esas son grasas muy buenas. La carne, el queso, el helado y la comida frita. La comida frita es mala. El helado porque es graso industrial. Pero un queso o una carne de un animal de pasto es una grasa saturada igual que la grasa saturada de la leche materna, que es buenísima. No hay mejor alimento que la leche materna. Y ese alimento más de la mitad es grasa. Y de esa grasa la mitad es saturada. ¿Cómo puede ser leche materna algo tan bueno teniendo algo malo? No tiene ningún sentido. La única grasa saturada artificialmente son las grasas trans de la comida industrial. Patatas fritas, sneakers, pizzas congeladas, toda la comida que va en paquetitos, las galletitas, los cereales de desayuno. Todo lo industrial lleva grasa industrial. La grasa natural de la manteca de cerdo o de la vaca de Sayén que pasta es muy buena. Muy claro, me estás poniendo un ejemplo que ya me gustaría a mí comer todos los viernes un chuletón de vaca de Sayén. ¿Cuántos huevos podemos comernos a la semana? Cuantos más huevos comas sin pan, mejor salud tendrás. Juan, sin pan. Es que sin pan es que claro, es como... y me los tomo también con agua. El problema es que no te lo entiendes. Si tomes grasa y a la vez glucosa, la glucosa es una energía rápida que hay que quitar del medio. Jorge, que prefiero comer menos veces pero comérmelos con pan y con vino, en condiciones. Puedes comértelos con vino, pero siempre que tomes grasa y glucosa, el cuerpo va a tirarte glucosa como energía y con insulina alta va a almacenar la grasa. Si tomas el huevo tal cual, esa energía la vas a utilizar todo el día sin acumularla. Pero Jorge, si no untamos pan en el huevo... Es que además los huevos fritos se comen con pan. Se comen con pan. Da una de cal, otra de arena. El huevo sí, pero pan no. Mira, los huevos ya he visto que comer un huevo más al día no solo reduce el riesgo de ictus, sino que aumenta el HDL en un acorte de 100 pacientes durante 8 semanas con un huevo más al día. El HDL, que es el colesterol bueno, pasó de 48 a 64. Ningún fármaco en la historia ha conseguido algo así. Y se hace con comida real, con grasa buena. El colesterol del huevo no aumenta tu colesterol. Tu hígado compensa y fabrica menos. Y da igual que sea frito, que he pasado por agua, que duro... En general, cualquier comida, cuanto más la frías, más la estropeas. El huevo frito... El huevo frito algo lo fríes. No se puede estropear, no se estropea. Pero... En agua, en agua. En el huevo frito, como te digo, si lo comes sin pan, sin patatas fritas, es una fuente de nutrientes increíble. Con colina, con luteína, con ceazantina, con complejo B, con grasas buenas, de ahí sale un animal entero, sale un animal tan nutritivo como un huevo con su yema. Jorge, ¿cómo afecta el azúcar al colesterol? Lo estropea convirtiéndolo malo. Ahí has dado en el clavo. ¿Pero todo tipo de azúcar? En general, el azúcar que está añadido en toda la comida industrial. Toda la comida industrial, no solo la nocilla, las coca-colas, las pizzas congeladas, todo lo que va en paquetes lleva azúcar porque conserva el alimento, no es sacia y es adictivo. Entonces eso nos crea una sobrecarga de azúcar al hígado que hace un hígado graso. Pero todo lleva azúcar ahora mismo, quiero decir... Todo lo que esté en paquetitos, casi todo, pero puedes mirarles la etiqueta y a ver si lleva o no lleva. Una leche entera normal no tiene que llevar azúcar. No sé, cualquier alimento, un brócoli, verdura, carne, pescado, las materias primas, los aguacates, los frutos secos, no llevan azúcar. Yo me hago una ensalada y me he hecho aceite de modena por encima y ya la he liado. Correcto, lleva mosto concentrado. El vinagre es muy bueno y el aceite de oliva es muy bueno, pero el aceite, o sea, el vinagre de modena tiene un mosto concentrado, tiene azúcar añadido. Bueno, pues coge un vinagre de Jerez o un vinagre de manzana. Se me ha ido lo que te quería preguntar. Vaya por Dios. Se me acaba de ir, pero bueno, tenía otra pregunta. Ah, sí, si las bebidas light también tienen ese azúcar y tal, aunque digan que no o no. No tienen azúcar, tienen edulcorantes, que es algo artificial. Y hacen el mismo daño para el colesterol. Hacen un daño distinto, no al colesterol, pero hacen un daño distinto. En la flora, la macrobiota, donde es el intestino, como que la dejan hambrienta porque no es un nutriente al que están adecuados y luego mantienen tu apetito azucarado por la comida y tu cerebro sigue pidiendo algo edulcorado, con lo cual tus ansias del azúcar no las pierdes. Sería un poco como el heroinómano que se quita y se desenganchar y toma metadona un tiempo. Pero entonces no provoca colesterol. No es que... El colesterol lo tenemos todos y es fundamental. No lo aumenta. Puedes aumentar tu colesterol y que sea bueno. Es que veis que el colesterol es como algo malo. Claro, claro. Es que pensamos que el colesterol es el demonio. Piensa, a mayor edad, mayor colesterol, mayor longevidad. Los que menos colesterol tienen se suicidan antes. Y tengo otra pregunta. Se deprimen antes. Jorge, te voy a poner una pregunta muy rápida. Una pregunta muy rápida. ¿Por qué? Hay gente que me ha dicho, porque sabían que íbamos a hablar de este tema. Pregúntale por qué la pastillita esa famosa que toma mucha gente para el colesterol primero estaba en 260 o algo así, 280, se bajó a 60, 40, 20, 200. Que si es por esto, para que los laboratorios ganen dinero. Poderoso caballero. Es don dinero. Es don dinero. Pero todos los estudios de fármacos hay que financiarlos y es un dineral. ¿Quién lo financia? La industria farmacéutica. No puedo financiarlo yo o el gobierno de Aragón. Entonces, los estudios que se publican son los que benefician a las farmacias. Si sale un resultado que no funciona, se queda aparcado en un cajón. Entonces, si interesa bajar el nivel de colesterol normal, que lo normal sería la estadística, lo que sería la normalidad, lo que sería más o menos 200. Dentro de 20 años me veo con 100 mando a la pastillita. Lo normal va de 150 a 330. Ahí está la campana de Gauss de la población normal. Nos han cortado en 200 para que la mitad nos creen una enfermedad llamada hipercolesterolemia, que hemos inventado para pagar más. Jorge, ¿lecho desatado o entera? ¡Gracias!